¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Wellintention. El día de hoy tenemos un video super, super chévere porque vamos a hacer un cuadro de Star Wars. Así es, vamos a hacer a Dark Vader y para eso primero necesitamos un cuadro, así es, de MDF o de Trupán del tamaño A3. Luego necesitamos sprites y lo primero que vamos a hacer es que con el spray color amarillo le vamos a pasar. Así es, este es un amarillo limón y vamos a ir pasándole por todo el cuadro con mucho cuidado para que nos quede super, super genial. Entonces vamos pasándole con el spray amarillo y luego lo que vamos a hacer es que vamos a escoger un amarillo un poco más oscuro, tirando para naranja. Aquí le dicen amarillo Caterpillar, pero puede ser un naranja anaranjado muy clarito para que quede un fondo así como que medio degradado. Entonces eso es lo primero que hacemos, siempre pintamos el fondo primero porque es más claro y luego vamos a hacer la figura de Dark Vader. Así es, lo vamos a dibujar primero a grosso modo como ya saben, como si fuera un boceto. Si no tienes mucha práctica te recomiendo que primero lo puedas hacer con un lápiz y luego ya le puedes pasar con la pintura acrílica. Así es, la pintura acrílica les cuento que es una pintura muy muy buena para hacer este tipo de trabajos y tampoco es de mucho costo. Entonces es algo super, super genial y pues este video va para un amigo llamado Lionel, un saludo para ti. Y pues ahora vamos a seguir pintando este Dark Vader para que quede super genial. Luego poco a poco vamos a ir pintando todo adentro de Dark Vader porque tiene que quedar negrito para poder pasarle luego con la pintura blanca. Vamos a agarrar un pincel delgado luego y vamos a hacer todo el borde, todo el proceso con la pintura blanca para que pueda sobresalir. Siempre esperamos que seque un rato, o sea después de haberle pasado el negro tenemos que esperar un ratito para que pueda secar. Si tenemos un ventilador muchísimo mejor. Y bueno y ahora vamos a hacer las letras que diga lo que querramos expresar. En este caso yo le puse feliz día porque es cumpleaños de Lionel y vamos a hacerle un feliz día y entonces hacemos las letras que digan eso que queremos expresar. Recuerden que siempre debemos tener mucha pero mucha paciencia porque en este tipo de cuadros la paciencia es muy importante. No se desesperen, háganlo con mucha paciencia. Ahora le vamos a pasar con la pintura blanca por todo alrededor y pues vamos a ver que tal nos va a quedar este amigo Dark Vader super kawaii que estamos haciendo en esta ocasión. Algo interesante también de la pintura acrílica que me gusta mucho es que pues seca muy rápido y lo chévere también es que brilla mucho. Entonces a mi me encanta eso, algo que no les dije quizás al inicio también que es importante es que antes de hacer el cuadro tenemos que realizar una base blanca encima de la madera del MDF para que pueda agarrar la pintura después. Entonces es muy importante eso, no se vayan a olvidar porque si lo tratan de hacer de frente entonces la madera va a chupar mucho Sprite y no les va a quedar tan bien como ustedes esperan. Entonces lo más importante siempre primero una base blanca, luego ya echamos el Sprite, luego la pintura acrílica y así se trabaja como si fuera en Photoshop por capas. Entonces vamos dibujando a nuestro amigo Dark Vader para que quede super genial. Y ahora vamos a continuar con este hermoso dibujo, este hermoso cuadro que estamos haciendo. Algo también muy importante y que quiero recalcar en este tipo de cuadros es que siempre los detalles son muy importantes. Por ejemplo ahorita le he pasado un poco de pintura blanca como si fuera un brillo para las letras porque así va a quedar muchísimo mejor. Y luego se darán cuenta que le voy a pasar una sombrita para que las letras también resalten muchísimo más. Entonces esto es importante, yo lo aprendí haciendo graffiti y pues es super super genial estas técnicas que son bastante sencillas pero muy bonitas. Y en verdad si tienes mucho para aprender puedes practicar ya sea con cartulina, yo te recomiendo cartulina duplex si es que aún no tienes para comprarte el MDF. Aunque la verdad está muy barato pero sin embargo la cartulina duplex también queda muy muy bien. Entonces puedes ir practicando con tu pincel ahí, te compras tus pinturas acrílicas que no cuestan mucho tampoco y pues poco a poco vas haciendo tus dibujos y vas a ver cómo va a quedar. Recuerden que la práctica hace al maestro y no hay nada mejor que pintar. Para mí pintar es lo mejor de la vida y me relaja mucho y no solo eso sino que también me ayuda a poder ser mejor y alegrar el día a muchas personas. Y pues bien así es como queda amigos este hermoso cuadro de Dark Vader Kawaii, así es. Y pues nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirte por favor porque eso me ayuda mucho a seguir subiendo más videos como este y también a darle like. Así que nos vemos amigos, hasta pronto, chau.